Si estás buscando una forma de enviar dinero de Estados Unidos, a Colombia o cualquier país de Latinoamérica, seguramente te suenan aplicaciones como Western Union, Wise, World Remit o Remit. Y en este video te voy a decir cuál es la que más me ha funcionado a mí, cuál es la que más utilizo y también si decides utilizar esta aplicación te regalo $25 en tu miperenvío de $100 o más. Y en esta ocasión te voy a hablar de la aplicación de Remitly, es la que llevo usando ya hace más de dos años, es con la que mejores opciones he tenido y en mi caso, que soy una persona que está enviando constantemente dólares de Estados Unidos a Colombia, hay algo muy interesante con esta aplicación y es que te permite obtener $25 de regalo por cada persona que envíe $100 o más en su primera transacción. Entonces, si tú quieres también acceder a este beneficio, en el comentario fijo y en la descripción te voy a dejar un enlace para que abras tu cuenta y puedas hacer tu primer envío. Además, las tarifas que maneja Remitly me gustan bastante. Aquí estoy en mi cuenta y pues te quiero mostrar mis transacciones para que puedas confirmar que en serio la estoy usando. He transferido bastantes dólares desde $100 hasta $2,129 en una sola transacción y me ha llegado completo. Otra cosa que me gusta mucho de Remitly es que te permite enviar dólares a todos estos países. A diferencia de algunas otras aplicaciones que son como más restrictivas, puedes enviar dinero prácticamente a cualquier parte del mundo de una forma muy rápida y sencilla. Ahora, ¿cómo se envía dinero con Remitly? Esta aplicación nos permite hacerlo de dos formas. Hay un envío express que te da una tasa de cambio un poco más bajita, pero te llega prácticamente al instante. Y hay un tipo de envío económico que es una tasa de cambio un poco más alta, pero se demora entre 3 a 4 días. Ten en cuenta que si haces el envío express, esto se hace mediante una tarjeta de débito o crédito. Y si es envío económico, tiene que ser desde una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Esa es como la gran diferencia que hay en estos dos tipos. Yo recomiendo mucho más el económico porque en este caso, aquí en pesos colombianos, mira que la tasa está un poco más alta. También ten presente que si vas a enviar 500 dólares o menos, o bueno, 499, te van a cobrar 4 dólares de comisión. Sin embargo, si envías 500 dólares o más, pues no te van a cobrar este cargo. Ten presente también que Remitly tiene unos límites de envío dependiendo el nivel de tu en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí hay unas obligaciones reglamentarias, también hay un tema con lavado de activos, con que ellos tienen que proteger mucho de dónde viene el dinero. Y en el nivel 1, que es el que yo manejo, te permite enviar máximo 3,000 dólares cada 24 horas, 10,000 dólares cada 30 días o 18,000 dólares cada 180 días. Si de pronto tú no estás enviando grandes cantidades, esto es perfecto. Ya, si quieres aumentar estos montos, aquí te van a pedir alguna información, te van a pedir algunos extractos de los bancos, de dónde están saliendo esos fondos, para que puedas realizar las transacciones. Sin embargo, esto es muy sencillo. Ahora te voy a mostrar el paso a paso de cómo tú puedes enviar dinero utilizando esta aplicación. Lo puedes hacer desde el celular o desde el computador. Simplemente vas a venir a esta parte donde dice enviar dinero. Le vas a dar a nuevo destinatario. Vas a colocar, por ejemplo, 500 dólares. Aquí te va a aparecer cuánto va a llegar. Y aquí te van a aparecer las tarifas. En este caso, digamos que va a ser con económico. Y continuar. Después te va a preguntar el método de envío que quieres. Si quieres ser un depósito bancario, un retiro en efectivo o una billetera móvil. Si tú seleccionas, aquí te van a aparecer los diferentes tipos de bancos. En el caso de Colombia, en retiro en efectivo, en dónde lo puedes retirar. Y en las billeteras móviles, cuáles son las billeteras que aceptas. Ya simplemente es que mires en tu país cuál es el que tú quieres o a dónde quieres enviar. Y dependiendo de las reglamentaciones. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy fácil enviar. No te van a pedir prácticamente nada. Acá simplemente vas a colocar el número de cuenta. Voy a colocar este, por ejemplo. Aquí simplemente llenas la información. Y una vez que llegues a esta parte, le vas a colocar a dónde quieres que llegue. En este caso, como le dimos cuenta bancaria, le vas a dar a agregar una cuenta bancaria. Yo como ya tengo la mía, ahí ya me aparece en lo que he utilizado antes. En este caso, le vamos a colocar ahorros. Y aquí le vas a colocar los datos de la cuenta de Estados Unidos. En el caso de que hayas seleccionado el modo económico. O si es modo express, simplemente le cambias acá. Y colocas los datos de la tarjeta débito que quieras utilizar. En este caso, yo también he utilizado de esa forma. Y simplemente es que agregues una nueva tarjeta y le coloques los datos de facturación. Y le des siguiente. Una vez que hayas colocado esos datos, te va a aparecer este mensaje. Todo listo para enviar. Si tienes recompensas, cuánto te van a descontar. Si tienes algún cargo. Y cuándo llegará el dinero aproximadamente. Dice que llegaría el martes 10 de octubre a la 1 y 46 pm. Estos tiempos suelen respetarse muchísimo. En mi caso, me ha llegado un día o dos días antes. Entonces, no siempre es tan preciso. Pero nunca se ha pasado de la fecha límite. Una vez que hayas verificado todo, simplemente vienes a enviar dinero. Y listo, te va a llegar una notificación a tu correo y en la aplicación. Para que puedas ver las transacciones que tienes pendientes. ¿Y cómo verificas esto? Muy sencillo. Vienes a historial de transferencias. En progreso, en este caso yo tengo una. Y aquí te dice cuándo te va a llegar. Y cuándo lo enviaste. Y ya simplemente es esperar. Cualquier cosa que tú necesites. El chat siempre está dispuesto a ayudarte. A mí me responden prácticamente al instante. Y son muy veloces a la hora de solucionarte cualquier problema. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal. Desclica la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te recuerdo que abriendo la cuenta con el enlace que está en la descripción y en el comentario fijo. Vas a recibir $25 de regalo en tu primera transacción de $100 o más. Te mando un abrazo enorme desde Colombia. Y nos vemos en el siguiente video.